de la Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata sin mostrar imágenes por tema copyright y si a ustedes les gusta lo van a ver con imágenes al canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque si yo pongo imágenes acá, me desmonetizan. Así que para evitar esos problemas yo les cuento y ustedes lo ven allá con imágenes. Esperen que voy a arreglar acá. Está como medio raro. Creo que lo voy a dejar así. O no sé, como más descostado. Ya arrancamos el video. Ahí. Bueno, comencemos con la parte 1. Bueno, Estela encuentra a su esposo. Ah, no, perdón. Esto no, esto era la parte 4. Vamos a la parte 1 ahora sí. Miguel pierde a su mamá en un accidente antes de su boda. Bueno, les cuento qué está pasando. Bueno, están Miguel y Estela que al parecer se gustan mucho. Entonces al parecer le está proponiendo matrimonio. Miguel o Estela, o creo que es al revés. No sé, le están proponiendo matrimonio. Entonces están todas las familias, ahí los familiares de Miguel y Estela. Y están festejando el momento muy contento. Perdón, me salió un anuncio. Bueno, están festejando el momento. Están todos ahí que brindando y esto y lo otro. Y al parecer ellos se van a casar. Bueno, después de todo esto el papá y la mamá de Estela se quedan hablando, ahí conversando del tema. Bueno, ya Miguel después de todo esto está en la casa. Y al parecer es muy pegado a su madre. Se le tira arriba como si fuese un niño chico todavía. Y tiene una hermana, también tiene un hermano. El hermano siempre quiere andar haciendo negocio. Vive toda la vida hablando de hacer negocios por acá, negocios por acá. Y bueno, él está aferrado en su negocio. No le dan mucha bolilla. Bueno, por otra parte, ¿qué está pasando? Bueno, Estela, o sea, pasa un día y Estela va al colegio porque, bueno, habla con la directora. Y al parecer quiere recuperar su empleo. Y va a empezar a trabajar ahí. Y ella termina entrando a trabajar ahí. Así que, bueno, va a trabajar como maestra. Bueno, por otra parte, bueno, después Estela y Miguel se juntan. Y van a hablar sobre el tema de ir a ver una casa. Porque, o sea, se quieren ir a vivir juntos. Entonces, como que planean un día para ir a ver una casa y elegir dónde ellos van a vivir. Bueno, mientras tanto, Pablo sigue pesado. Pablo es hermano de Miguel, que es el que yo les digo que es re pesado con el tema del negocio. Sigue pesado. Y, bueno, así que, bueno, Miguel le presta un dinero a él para que haga un negocio. Bien, bueno, cuando le presta un dinero para que haga todo esto, un poco la novia de Miguel como que se saca de onda y tienen su primera discusión. Pero, bueno, no importa. Enfoquémonos en otra cosa. Ustedes solo ven en el capítulo, ¿bien? Bueno, pasa un día y Estela ya es el primer día de trabajo como maestra. Cuando va, está la directora y está ella y se encuentra con un profesor. Y al profesor le agradó mucho verla y que van a trabajar muchos bien. Y, bueno, la directora se ve que se dio cuenta que le agradó y como que le gusta. Entonces, claro, Estela le dice a la directora. Ellas son muy amigas. Dice que no, que nada que ver, que no piense esas cosas, que ella ya se va a casar. Bueno, Miguel y Estela, bueno, se propusieron matrimonio, pero hay que hacer la boda. Así que, bueno, ¿qué va a pasar? Van a hacer una boda que va a hacer no en la iglesia, pero que en otra en la iglesia. Bien, bueno, al parecer Miguel y Estela se casan, pero lo hacen fuera de iglesia. Y, bueno, se ve que Miguel está mucho con su familia, mucho está con su familia. Y no le está dando bolilla a Estela. O sea, ellos ya se casaron, dijeron que sí, hubo beso y todo. Pero después de eso, claro, entienden. Como que Miguel está mucho con la familia, no le da bolilla a Estela. Y, bueno, y los padres le dicen que no se preocupe, que ya cuando la boda sea en iglesia va a ser diferente. Y, bueno, y ya están casados. Ahora falta que se casen en la iglesia, que también quieren. Bueno, ¿qué se ha pasado en la parte 1? Bueno, Miguel un día sale a manejar con su madre. Y acuérdense que es muy pegado. Y tuvo un accidente. Entonces, bueno, como tuvo un accidente, en medio de esto, la mamá se eme. Se va para el reino de Dios, se mueve. No viene más nada porque toca hablar yo. Viene acá por temas políticas. Y cuando se eme la madre, están todos ahí. Y, bueno, Estela está tratando de hablar con Miguel, que siempre lo va a apoyar. Que para algo lo ama, etc. Y, bueno, va a tratar de ayudarlos en este momento difícil. Y están todos los familiares ahí. Y, bueno, Miguel se desespera y se pone a llorar por su madre. Porque, obvio, se eme. ¿Y quién no va a llorar por una madre? En fin. Y hasta ahí termina la parte 1. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 2 que va a ser en el próximo video. 4.50. Vamos a la parte 2 ahora. ¿Dónde está? Acá. Ahora vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Les voy a contar de qué trata. Y si a ustedes les gusta, me van a ver con imágenes al canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar porque si no, me desmonetizan. Así que, bueno. Parte 2. Miguel está de luto. Y culpa a Estela de obligarlo a casarse. Bueno. Les cuento. ¿Qué está pasando en la parte 2? A Estela le inquieta. ¿Qué va a pasar con la boda? Y está hablando con la directora del colegio donde ella trabaja. Acuérdense que ellas dos son muy amigas. Por más que ella sea directora. Entonces, ella le dice que hable con él. ¿Bien? O sea, si es lo que le inquieta. Entonces, bueno. También Estela está hablando de que le gustaría hacer algo sobre terapia de pareja. ¿Bien? Para poder arreglar todo lo que está pasando. Bueno. Mientras tanto, Miguel cada vez le está agarrando más odio a Estela. Y ahora les voy a contar por qué tiene siempre la mirada fría. ¿Bien? Obviamente, no quiere saber nada con la boda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, Estela ya tiene todos los preparativos para la boda. Ya gastó el dinero y todo. Entonces, le inquieta un poco qué va a pasar con eso. Entiende que la madre falleció. ¿Pero qué va a pasar con la boda? ¿Entienden? Entonces, le fue a hablar del tema y no le gustó para nada. Le dijo que cómo puede ser posible que Agarney esté yendo a hablarle de ese tema. Cuando él está sufriendo por la madre, etc. Y es la primera discusión. Bueno, Estela va a hablar con los padres de lo que le está pasando. Y el padre y la madre le dicen que trate de solucionar esto porque la boda se tiene que hacer. O sea, bueno. Así que, bueno. Llega el día que se van a casar, pero por la iglesia. Y cuando se van a casar por la iglesia, en vez de una boda feliz, es una boda muy fea. ¿Por qué? Porque está Miguel, la hermana y Pablo. Y están todos mirándola con cara de rabia, de asco. Y tienen un asco terrible porque ella está haciendo la boda. Claro, el tema es que la madre recién fallecido y dos semanas después se iban a casar. No pueden cambiar la fecha, ¿entienden? Se tuvo que hacer igual. Y por ese motivo, como que ella no está teniendo respeto con él. Entonces, bueno. Todos le empiezan a agarrar odio acá. Y Miguel cada vez la empieza a odiar más. Se casó con ella. Después ella quiere ir al cuarto. Va a tener relaciones con ella. No quiere. O sea, es todo terrible. La empieza a tratar mal. Empieza a cambiar drásticamente. El hermano después pasa mucho encima de la hermana y de Pablo. El Pablo siempre con las estupideces de él de que hay, que quiere hacer negocio. ¿Bien? Ahora, ojo. También hay una discusión acá porque ¿qué pasa? Miguel se hace cargo de sus hermanos porque la madre falleció. Y tiene que ir a llevar dinero para que paguen las cosas, para que coman. Y son unos irresponsables. La hermana quiere dejar de estudiar y todo. Entonces imagínate cómo se pone. Como loco. Y ya los hermanos lo hacen estresar. Después vuelve a la casa. Estela le quiere tratar lindo. Pero este viene odiado con los hermanos. Viene odiado mal. ¿Bien? Y entonces, bueno, siempre la está tratando mal. Entonces Estela le pregunta a ver qué le pasa. Y acá le confiesa a Estela que la odia. Y que la detesta. Porque a ella no le importó lo que a él le pasa. O sea, cuando falleció la madre, ella hizo la boda dos semanas después. Sin pensar que él no estaba en condiciones. Por así decirlo. Ella no podía gastar. O sea, ella no podía tirar toda la basura. Como que ya la boda se hace. Tiene que usar ese dinero. No es que se lo devuelven. No, 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 no. Entonces como que a ella le importó más el dinero y la boda. Entonces por eso la agarró odio. Y bueno, y la empieza a tratar mal. Y bueno, siempre la está tratando mal. La hace llorar. Así que bueno, ella va a la escuela y está con la directora que es la mía. Y llora porque el tipo este la empieza a tratar mal. Así que bueno, acá es cuando dice, voy a ver si podemos ir a terapia de pareja. Pero bueno. Después ya está en clase y mientras los alumnos están corriendo, jugando. El profesor, el nuevo, se ve que la vio mal. Entonces le fue a preguntar a ver si necesita algo que le pasaba. Ella no le cuenta mucho de sus cosas personales. Pero dice que era así. Que cualquier cosa, bla, bla, bla. Bueno, ya saben. Bueno. Por otra parte, bueno, este tipo sigue tratando mal a Estela. Así que bueno, Estela fue a preguntarle a la madre. A hablarle sobre lo que está pasando. Y la madre dice, ay, solo le tienes que tener paciencia. Tú dale paciencia. Que el tiempo le va a arreglar todo. Entonces ella dice, mi madre va a tener razón. Está casada con papá, debes saber. Los padres son de los años de antes. Que van a saber estos tipos. De ser algo más machista. En fin. Y acá termina la parte 2. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 3 que va a hacer.